Tío, soy yo. Es que claro, como ya ha hablado todo el coche naranja... Claro, porque son butaneros. Aquí estoy... ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca del fusil? Sí, bueno, nos hemos puesto a dar golpes. Que no llevas el coche naranja, la mitad se nos llevaba el chupi. Y claro, si es que no llevas el coche naranja, tío, ya... Entonces eso no eres tú. Ah, Andrés está aquí con la vaca. El Gaby lo llevaba Rosa y yo sin querer le daba, ¿eh? Aquí está, aquí está. El Gaby también se ha llevado alguna, vaya tela. Pobrecillo, tío. Eso que la mirábola también es alto.